¿Qué tal mis amigos? Te saluda Wilmer Lozano. ¿Qué tal amigos? Les habla Armando Davalillo y quiero invitarlos este 17 de septiembre al Tri-City Latino Festival en Columbus, Georgia. Me tengo que ir Y es que el amor que yo tengo, te lo di Y ahora entregate, si yo no tiemblo es por ti amor No te lo pierdas. completamente gratis no se lo pueden perder, nos vemos allá